¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de cómics, películas, series, anime y más. Hoy les traigo... Doomsday Clock Parte 9. ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! A un grupo que se dedica a unir el universo. La vida del chico muerto está en mi mano. Ahora es julio de 1940. Muevo la linterna 6 pulgadas fuera de la vista de Alan Scott. Nunca hubo un anillo en mi mano. Nunca hubo ningún anillo. 27 de diciembre del 3019. No veo nada. Todo está oscuro. 2 de diciembre del 3019. Sigo sin ver nada. 2894. Nada aún. 2040. 2030. No hay nada. Lo último que veo en mi futuro es a Superman mirándome enfurecido. Su capa está rota y sus manos manchadas de sangre. Así que me paro sobre Marte haciéndome una sola pregunta. ¿Superman me destruye o yo lo destruyo todo? Vemos entonces a un montón de naves saliendo de la Tierra. Estas naves contenían prácticamente a todos los héroes del planeta. Y todos iban a un mismo lugar. Doctor Manhattan menciona. Hace cinco días y tres horas, una explosión, un acontecimiento, hizo que los taquiones se volvieran loco y está impidiendo hacer que mi visión del pasado y futuro puedan ser claras. Aunque se está dispersando de a poco, lo único que puedo divisar es el origen de esta explosión. Moscú. Cinco días atrás, vemos como después de la explosión de Firestorm, miembros de la liga llegan a examinar el lugar. Lo primero que ven y se sorprenden es de que la explosión fue tan fuerte que el profesor y el chico, las dos personas que forman este superhéroe, se separaron. Y también ven que Superman está muy mal herido. Luego vemos que en las noticias muestran como una manifestación gigantesca de gente protestando está afuera del salón de la justicia. Diciendo que Superman es un criminal, un terrorista que se unió a la revuelta y por culpa de él mucha gente murió en esa explosión. Solo porque quiso defender a Firestorm. Y lo peor de todo es que la gente se enoja porque Superman no está dando ninguna explicación. Él simplemente está desaparecido del ojo público. Por supuesto, lo que la gente no sabe es que Superman está inconsciente. Louisa Lane está con él y se horroriza al verlo en ese estado. En la Casa Blanca, los asesores del presidente le dicen que debe dar algún comunicado de prensa opinando o respondiendo sobre este asunto que está pasando. Él contesta que quiere esperar hasta que Superman esté bien. A lo que su gente le dice que él ya no puede seguir vinculado con Superman ya que para la gente él es un terrorista. Y si sigue apoyándolo, acabará con su carrera política. Aún así el presidente está totalmente inseguro de dejar de darle su apoyo y confianza a Superman. En medio de la muchedumbre enfurecida de toda la ciudad, vemos que estaba Rorschach ahí con un cartel sentado observando todo. Luego vemos cómo el gobierno ruso exige que todos los metahumanos de Estados Unidos sean controlados y que también algunos sean metidos en la cárcel. El presidente de los Estados Unidos ya no puede más con la presión y publica un Twitter diciendo que el gobierno ya no puede permitirse apoyar a Superman, que hará lo mejor para el país. Luego también vemos en las noticias que Wonder Woman, después de mucho tiempo de estar recluida en Temisira, acaba de volver. Y la gente se pregunta a qué se debe que aparezca justo en este momento. En la mansión Wayne, Alfred está atendiendo a Bruce, quien había quedado inconsciente y lastimado luego de la explosión en Moscú. Pero Bruce repentinamente despierta. Alfred le pregunta, Amo Bruce, ¿está bien? A lo que él contesta, Lo estoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Clark, con la explosión? Alfred contesta, Él está bien aunque está inconsciente, seguramente está recuperándose en el Salón de la Justicia. Usted debe descansar. Bruce dice, ¿Y qué pasó con Firestorm? En otro lugar, Ronald, el chico que era parte de Firestorm, despierta y dice, Profesor, ¿anotó la matrícula del camión que me atropelló? El profesor contesta, No era un camión, Ronald. Era una explosión masiva, planificada cuidadosamente para que parezca que los culpables fuimos nosotros. El chico contesta, Ah, entonces estamos incriminados otra vez. ¿Dónde estamos? El chico se sorprende al ver por una ventana y darse cuenta que estaban en el espacio. Volviendo con Bruce, mientras se dirige a la baticueva, le pregunta a Alfred, ¿Por qué dejarían la tierra? Alfred contesta, La liga envió lo mejor que tenían para lograr contener el daño ambiental por la explosión. Capitán Átomo, los linternas, incluso John Constantine se ofrecieron voluntarios, pero al llegar al lugar e investigar se dieron cuenta que el causante de la explosión no fue Firestorm, sino alguien más que quiso hacer parecer que la explosión fue culpa de Firestorm y también quiso matar a Superman. Y ellos lograron rastrear la energía de ese tipo hasta Marte. Bruce contesta, Ellos están siendo engañados. Alfred pregunta, ¿A qué se refiere? Ahora que lo recuerdo, sus últimas palabras antes de la explosión a Clark fueron, No es Firestorm. Bruce contesta, En Marte, las naves de los héroes ya habían llegado, y lo primero que los linternas descubren es una especie de tablero en el piso parecido al de las damas chinas, y luego también una fotografía de un hombre y una mujer. El anillo de Hal Jordan detecta que hay una gigantesca estructura cerca de ellos. El linterna John Stewart dice, Mi anillo no detecta huellas dactilares, pero la energía que hay aquí es idéntica a la energía de la detonación de Moscú. Es un poco espeluznante. En la baticueva vemos que Bruce ya había empezado a enviar el mensaje, el cual se estaba lentamente enviando. En la Tierra, Luisa Lane seguía cerca del dormido Superman. Luego vemos que Guy Garner, al mirar la estructura en Marte, menciona, ¿Todo está tan quieto y tan bonito? Luego alguien detrás de Luisa dice, Hola Luisa, ¿Revisaste el archivo que te envié? Luisa voltea y se da cuenta que es Lex Luthor. Ella le grita, ¿Qué haces aquí? Si viniste a acabar con Superman pasarás sobre mi cadáver. Él contesta, No Luisa, no quiero matar a Superman en este momento. Volviendo a una de las naves en Marte, Tornado Rojo le dice al profesor y también a Ronald que deben unirse una vez más porque necesitan el poder de Firestorm. Ellos lo hacen. Y vuela hacia los demás héroes, pero se da cuenta que los linternas están usando sus anillos. Cerca de ahí, en la estructura, Doctor Manhattan ve como los linternas con su energía estaban formando un campo de fuerza alrededor de todo Marte. Firestorm le dice a Hal Jordan, ¡Qué bueno! Ya estoy listo entonces para formar el oxígeno dentro de este campo de fuerza. Entonces el Doctor dentro de él le dice que quiere que se vayan de ahí. No quiere permanecer en Marte. Firestorm furioso le dice, No me importa lo que usted quiera, Doctor. Incluso yo puedo convertir este aire marciano en aire respirable sin su ayuda. Firestorm lo hace. Y gracias a él y a los linternas, ahora todos los héroes pueden bajar de las naves y también pelear libremente pudiendo respirar. Sin perder el tiempo, todos se dirigen a la enorme estructura que está en el suelo marciano. El detective marciano menciona, Este será el contacto inicial. No hagan nada. Déjenme hablar. Ellos se encuentran de frente con el Doctor Manhattan. John el marciano pregunta, Manhattan contesta, Están protestando por un poder que temen. John dice, ¿Qué? No te entiendo. Manhattan contesta, Lo siento, estaba hablando con Ronald. Pasará dentro de seis minutos. Ustedes están buscando respuestas para preguntas que aún no conocen. Guy Garner contesta, Genial, el tipo es un lunático. Ey, pitufo azul. Déjame decirte algo antes de que empieces a hablar de por qué odias a Superman y lo atacaste. Nosotros somos los más malos y rudos aquí. Hemos destruido y vencido al jefe de Apocalypse, a monstruos más grandes que tú, a dioses de otras dimensiones y seres que vinieron a comerse la tierra como si fuese un caramelo. El detective marciano grita, Guy, ya es suficiente. Luego le menciona Manhattan, Por tu mente puedo sentir que estás confundido. Manhattan contesta, Solo por el momento, pero dentro de cinco segundos vas a transmitirle mentalmente a todos el pensamiento que acabas de leer en mi cabeza. Mi pensamiento sobre Superman. Cinco segundos después, Superchica grita, ¿Crees que Superman te va a destruir así que piensas destruirlo primero? Firestorm grita, ¿En serio? ¿También piensas que este es el fin del universo, maldito monstruo? Guy Garner furioso salta y le da un gran golpe. El cuello de Manhattan parece romperse y él cae al piso absolutamente sin vida. Guy menciona, Bah, ¿Eso es todo? Bueno, no quise matarlo, pero se lo merecía. De repente Manhattan desaparece y aparece detrás de Guy diciéndole, ¿Qué es ese anillo? ¿Qué tiene dentro? Me da curiosidad. Manhattan toma el anillo y mientras Guy grita, su energía empieza a enloquecerse y luego la energía del anillo de Guy desaparece. Manhattan menciona, La verdad que esto de no saber qué es lo que pasará es un poco interesante, y esta energía es como si la emoción se fusionara y formara un anillo. Interesante. En ese momento, todos los guerreros de la Liga de la Justicia que usan magia comienzan a atacar a Manhattan. Él contesta, Vaya, parece que ustedes creen que están usando magia. Y aunque debo hacer un análisis más profundo, puedo ver que esto en realidad son los restos de energía que quedó de la creación, como si fuesen errores en la Matrix que quedaron para que ustedes los aprovechen. Es bastante raro, pero bueno, interesante. Magia. Él los hace volar a todos con un solo ataque y luego dice, Es bueno sentir que sigo aprendiendo. Volviendo a la Tierra, Lex dice, Luisa, estoy aquí para que trabajemos juntos. Ella contesta, Has dedicado tu vida a tratar de destruir a Superman y ahora que él está inconsciente y indefenso, ¿crees que yo me quedaré tranquila de que tú estés aquí? Él dice, Lo admito, estoy extasiado de ver a Superman así, Sí, en ese estado. Pero esto no se trata de mí esta vez. Mira, sé que tienes tus razones para tener dudas sobre que quiero ayudar, pero bueno, ten esta arma si te hace sentir mejor. El seguro está puesto. Ella contesta, Sé cómo usarla. Lex menciona, Hermosa y también fuerte. Ella dice, Ahórrate tus cumplidos y no te acerques a Superman. Él contesta, Luisa, yo te pasé esas grabaciones de esos héroes que nunca lo fueron y son una prueba. Ella pregunta, ¿Prueba de qué, Lex? Él dice, De que hay una fuerza allá afuera que supera no solo a Superman, sino a toda la creación. Mis sospechas señalan a una de sus víctimas. Dime, Luisa, ¿has oído de Wally West? Mientras en Marte sigue la pelea, Alfred le pregunta a Bruce, Amo Bruce, Dígame que no está pensando ir a Marte. En ese momento, Ellos escuchan en los noticiarios que Wonder Woman está a punto de presentar un plan de paz para calmar el alboroto que hay entre los rusos, Estados Unidos y los metahumanos. Volviendo a Marte, Firestorm le dice al profesor dentro de él, No podemos contenernos, No sabemos qué tan poderoso o peligroso es. Doctor Manhattan le contesta, Así es, Ronald. No lo sabes. Firestorm desaparece y solamente aparece Ronald en un lugar extraño. Él no entiende dónde está. Manhattan le dice, Estás hace 7 años, 40 minutos, 22 segundos. Afuera están protestando por un poder que temen. Dentro de poco tiempo, esta estación explotará y tú y el profesor Stein se fusionarán en un solo metahumano, uno de los más poderosos del planeta y como se descubrió hace poco, uno de los más mortíferos también. Ronald pregunta, ¿Dónde está el profesor? De repente le escucha la voz del profesor y empieza a seguirla hasta que empieza a verlo por una abertura pequeña en una puerta. El profesor, quien aparentemente hablaba con otra persona, dice, Ya casi es hora. Según los experimentos y viendo otros casos, creo que mientras más grande sea el accidente, más fuerte será el poder que ganaremos. Sé que algunos de esos metahumanos han causado muchos problemas, por eso busqué muy cuidadosamente a este chico. Su madre murió cuando era niño y la relación que tiene con su padre es muy tensa. Necesita desesperadamente una figura paterna. Sin embargo, de alguna forma me recuerda a mi propio hijo. Yo he preparado bien todo, no se preocupe. Yo y ese chico nos convertiremos en uno solo. ¿Qué mejor manera de aprender de estos metahumanos que desde dentro de uno? En ese momento, Ronald comienza a volver a Marte mientras grita, No, todo esto es mentira. Deja de hacerme esto. Deja de meterte en mi cabeza. ¿Por qué demonios me muestras eso? Manhattan dice, Para probar mi punto, incluso la esperanza decae. Los otros héroes siguen atacándolo, pero no le hacen ni un rasguño. Por más que tratan de combinar sus fuerzas y sus ataques, no le hacen efecto. Así que el Capitán Átomo toma el asunto en sus manos. Descarga una masiva cantidad de energía nuclear sobre Doctor Manhattan. La explosión que causa es enorme y todo el lugar queda reducido a escobros. Y solamente queda un pequeño pedazo de la fotografía de Manhattan. Volviendo a la Tierra, Wonder Woman estaba dando su conferencia. Ella menciona, Hoy es el día en el que nuestro planeta puede volver a brillar. Nuestro mundo ha sido dominado por la falsedad, el miedo, el extremismo. Todos somos culpables. No hay un verdadero villano. Todos dimos nuestro grano de arena para estar en esta situación. En la Baticueva, Batman Furioso ve que el mensaje no ha podido ser enviado hasta Marte. Y luego volviendo a Marte, los héroes estaban un poco lastimados por la explosión, pero felices porque por fin habían logrado matar a ese maldito tipo azul. Ellos comienzan a festejar y felicitarse. Cuando una silueta azulada comienza a regenerarse frente a ellos. Ellos asombrados no pueden decir nada. Manhattan menciona, Díganme, ¿Qué esperan lograr? Repentinamente un destello azul los envuelve a todos. Volviendo al discurso de la Mujer Maravilla, ella es interrumpida y voltea mencionando, ¿Qué haces tú aquí? Se trataba de Black Adam que contesta, Hola, ¿Cómo estás Diana? He escuchado que todos los héroes están en Marte. Así que respondiendo tu pregunta, lo que hago aquí es hacer mi movida. Al mismo tiempo en Marte, el Dr. Manhattan aparentemente había acabado con todos los superhéroes. Donde quiera que hay un ser humano, hay una oportunidad de crisis. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video, espero que lo hayan disfrutado mucho y no se pierdan la siguiente parte de este gran cómic de DC que subiré ni bien salga el nuevo cómic. ¡Hasta pronto!